¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicos, a mi bienvenida a mi canal, bienvenida a Pokémon Mondo Misterioso Y bueno, vamos a seguir con el capítulo anterior, que está genial, vamos, hemos vencido a Mord3 Y bueno, no sé lo que va a pasar en este capítulo, seguramente que lo estemos con Articunum Voy a mirar un momentito si está todo bien puesto, vale, está todo perfectamente, así que Bueno, lo dejamos en el capítulo anterior aquí, porque no quería hacer nada, pues vamos Simplemente no quería seguir con la historia, pero bueno, en fin Estamos ahora... ¡Qué frío hace! ¡Ay, chis! ¡Ay, chis! ¡Qué mal! Se me van a caer los mocos y hace un frío que pera Vale, muy bien, estamos huyendo, vale, porque nos están persiguiendo, pues, los exploradores del rescate Y la verdad es que está genial, vamos, está súper bien la historia, se está cada vez mucho mejor Y bueno, en fin, un lugar solitario, ¿verdad? Mira la cantidad de nieve que hay Hace mucho que no hemos visto a otros Pokémon, a lo mejor nos ha dejado en paz ¿Qué pasa? Mira, ahí está Azul, uff, Azul ¿Qué? ¿Qué es eso? Azul, uff, 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 Azul, Dios mío ¿Qué era eso? Bueno, era Azul, parecía un Pokémon, pero serían simplemente imaginaciones mías No lo era, he visto a alguien frío Me cuento que ahora en eso, de ese lugar, ¿vale? Alguien sin movernos no vamos a alucinar en nada, mejor nos vamos Vámonos, uff, 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 uff La historia cada vez está genial en el juego ¡Oh! Cris, mira, ¿lo veis? Los árboles están helados Helados, hostia, que guay, guapísimo, en verdad Mira eso, la leme es como el polvo helado Es muy hermoso Pero debemos ser duros de vivir aquí La verdad es que un poquito, pero bueno, en fin Pero bueno, podemos seguir mal Vale, no tenemos otra solución Tenemos que atravesar este lugar Uff, solo de pensar en el... Me estoy intrativo y se podría evitar y lo haría Pero que lo escondernos aquí tampoco es la solución No podemos volver Debemos hacer enfrentar a la adversidad y continuar a Cris Vale, tenemos que continuar Pero bueno, en fin En el capítulo anterior ha tenido bastante apoyo, ¿vale? No, 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 no Aún no, 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 no Espérate, espérate Ha tenido bastante apoyo, ¿vale? Más de lo que yo pensaba Pero bueno, en fin Voy a mirar montitos los objetos que tenemos Vale, vamos a montitos a sacar Y vamos a mirar montitos los objetos que tenemos Y a ver qué pasa Uff, la historia está cada vez mejor Me está gustando montar hacer juego Y algunos guitos están teniendo el apoyo extraordinario en la serie Y bueno, llevaba ya por lo menos una semana Sí, 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 subí Pokémon Mundo Misterioso Porque tenía algunos problemas Porque no he podido Pero bueno, en el video anterior En el video anterior pues he estado jugando a My Father Que ya subo un poco, está subido en el canal Y bueno, es que estoy grabándolo My Father y después continuación a Pokémon Mundo Misterioso Para que no hacen nada después por la tarde Seguramente que por la tarde tenga que hacer algo Pero bueno, en fin Vale muy bien, muy eficaz, claramente Pero bueno, en fin Uff, la historia está cada vez mejor Y no sé Me está gustando muchísimo Y es un juego que Vamos, la historia está súper bien Y... ¿Cómo no? Espérate ¿What? 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 ¿Habéis visto un pequeño minicorte? Os pido mi disculpa Pero no sé qué ha pasado Vale, ahora Uff Dios, ya pensaba que se me había buqueado el juego, eh De verdad, no sé qué ha pasado Pero bueno, en fin Voy a mentirarse a la táctica No, no Vayamos juntos siempre La gente y yo Junto hasta la muerte Pero bueno, en fin Estamos en nivel 20 Y artículo no... No... Vale, uff Tenemos a... Al compadol Al comprador aquí Y ese es el comprador Me acuerdo el otro día Cuando yo estaba jugando el Pokémon, vale El mundo misterioso Y cuando jugaba solo Yo me fui sin comprar nada Y creo que empecé a robar Y vamos Me mató el comprador, ¿sabes? Y ese comprador yo no sé en qué nivel está Que me mató Pero bueno, en fin Vale No sé qué está pasando Pero bueno, en fin Excavar Vamos a hacer excavar Una de las nuevas ataques Y el momento de ataque La hostia Tienes que estará Que va a ser un... Va a ser todo en el canal Pero bueno, en fin Excavar Vale, perfecto Toma Vale, vale Huye Vale, todo No sé por qué Algunos porque me huye Cuando están súper... Que están súper de... Devitados O le quedan poca vida Pues se pone a huir Pero bueno, en fin No pasa nada Mmm... Bofeto en lodo Bofeto en lodo Arañasos Si que quita vida Vamos, quita una cacho vida Que te... Vamos Es impresionante la vida Que ya está quitando ahora La debe estar quitando cada vez más vida Pero bueno, en fin Vamos a hacer excavar otra vez Y... Toma Bueno, muere Perfecto Vamos Perfecto Vamos a seguir abajo Y el capítulo de... Vamos Si el capítulo de ti ya ha sido Vamos Todo en el canal No... Super top Es que hemos vencido la segunda vez O la primera vez A Mortis Y vamos Me quedé en plan Pensaba que tenía que estar Por lo menos dos capítulos O tres capítulos Eh... Intentando vencer a Mortis Pero uff Al final nada Y le hemos vencido a la primera Pero bueno Si Ha sido un gran capítulo Y... Yo creo que Espero Espero tener la misma suerte Con Articura Por favor Porque Articura No es un... Es un Pokémon Bastante Bastante complicado Al menos para mí Bueno Más adelante A lo mejor Si tenemos niveles Con el nivel No pasa nada ¿No? Pero... Uff Es un súper complicado Ostras En serio Y vamos Es súper complicado Voy a hacer excavar A ver qué pasa Estoy grabando ¿Verdad? O... A lo mejor Ni... A lo mejor Ni estoy grabando Ni nada Vale Si estoy grabando Perfecto Látigo Vale Perfecto Vale Hoja firada Muy bien Verájate Vamos a ir Para abajo Y... Uff Madre mía De mi vida En serio Pero déjame Tranquilo Peacabas Que perfecto Vamos a hoja firada Espero llegar hasta... Directamente a... Hasta Articuno Para que veáis Como es Pero bueno En fin Si alguien Ha jugado Este juego Si alguien Sabe cómo va Esto Etcétera Pues que me De un consejo Bueno Porque Articuno Me va a costar Bastante de trabajo Y bueno Me están Sentiendo Muchos comentarios En el canal Y no lo estoy leyendo Bueno Lo he leído Pero no lo he contestado No os preocupéis Que hoy mismo Lo voy a contestar ¿Vale? Seguramente que después De subir Después de procesar Los vídeos Seguramente que lo conteste No sé Me ha mandado Los comentarios Lo he visto En el móvil Y ostras Me han mandado Estos mensajes Y ahí aún No lo he leído Y bueno En el canal Está dando Mucho apoyo Entudamente Y está dando Un apoyo Extraordinario Y agradezco Muchísimo El apoyo Que estoy dando En el canal Vale Perfecto Un piacaje Vamos a Adelantarnos Y vamos a Subir Para la escalera A ver Para el siguiente Piso No sé Si Iremos A Ven Esto ¿Qué es? Tres puntos Positivos Hay un Intruso En el bosque Uff Ya está Yendo Que haya menos Viento El grado Será culpa Del intruso Debe ser Detenido Vale Muy bien Para proteger El bosque Bosque El grado Universo A ver Está interesante El juego Y Nosotros No sé Por qué No sé Por qué No sé Por qué Está Super No sé Transparente La barra Ya No sé Por qué Está Transparente Pero bueno En fin No sé No sé Que está Bastante Pero bueno En fin Estamos yendo Bastante Ligero Que eso Es bastante Bueno Que es Transparente ¿No? Bueno El cuadrado No El cuadrado Bueno Ya me entendéis Pero no sé Por qué Está Transparente Pero bueno En fin Vamos a Entrarlo Un poco Directo Uso Transformación Vale Hay Ditos Pero bueno Los Ditos Tampoco No tiene Mucha importancia Vale Muy bien Excavar Vamos a hacer Excavar Tampoco No tiene Mucha importancia Porque bueno Los Ditos Habrá un Dito Y El que ataque Es este Daño secreto Daño secreto En verdad Que no lo voy a utilizar Para nada Porque daño secreto Pero a mí No me gusta Daño secreto Vamos No es un ataque Muy bueno Vale O arme Con la caña No lo sé Pero bueno No es muy aconsejable Hacer daño secreto Bueno Voy a hacer Excavar Y Malicioso Vale Perfecto Excavar Y Perfecto No sé cuánto va a durar Este vídeo Pero bueno En fin Lo que dura Vamos a seguir Subiendo en el bosque Creo que hasta El nivel Bueno Piso 10 Si no me equivoco Vamos a Hacer Pistola agua Vale No sé cuánto Si quita más El piacaje O la pistola agua Si quita más El piacaje Bueno Quido efecto el lodo Vale Se nota que quita más La pistola agua Vale Perfecto Quita mucho A lo mejor La pistola agua Pero bueno Escavar Es un gran ataque Pensad No es un ataque Tonto Vale Es bastante bueno De momento A mí me gusta Porque Vamos A nosotros No nos daño Un ataque A nos gustas Mata Mata Aquí Mata Aquí Aquí Pero mata 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 Aquí No Ostras Voy a tomarme Una Vaya Aranja Comer Perfecto Me voy a comer Perfecto Y ya tengo Todos los que se curan Uff Que Gran problema Esto Ya Hablando En serio Bueno En fin Llegamos Ya Al piso Llegamos Y después Tenemos que subir Tres pisos Palante Y Llegamos Al piso Donde Está Articuno Vale Así Que vamos A subir Para arriba Y lo Venceremos Hoy No lo Sé Pero bueno En fin Si lo Vencemos Vamos Va a ser Algotot Ostras No me lo Digo Nieve Creo que Era nieve Que nos quitaba Vida Era granizo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a seguir Y al siguiente Piso Nos encontramos Articuno Vamos a encontrarnos Articuno Vale Tiempo Nieve Perfecto Vamos a subir Con Articuno Y ahora vamos A enfrentarnos Y a ver Que pasa Ah no Articuno No Estamos adelante No No Articuno Estamos en el piso Tres Bueno No sé A lo mejor Está un piso Un poquito Más alto Pero bueno Vamos a intentarnos Pues No sé En que piso Está Creo que está En el piso Cuatro O en piso Cinco En este piso Esperen Vale Si Dale a seguir Por Vale Piso Piso Cuatro No Mira Pues estaba más adentro Creo que está en el piso Cinco Si No me quiero equivocar Pero bueno En fin Está en el piso Cinco ¿Verdad? Ah no Ah mira Si en el piso Cinco Está Pero bueno En fin Creo que Hemos atravesado Casi todo el bosque Debe Farta poco Un poco Más adelante Vale Perfecto Vale Me voy a estar Articuno ¿Cómo? Cristo ¿Ha dicho algo? No No he dicho nada Nada No habrá sido nada Me ha aparecido hoy una voz Será imaginación es mía Jejeje Daos la puerta No podéis pasar Vale Articuno Dios mío De mi vida Articuno Me va a dar una paliza Que vamos ¿Quién está ahí? O No os Permite Pasar Si no os detenéis Paraguéis Las consecuencias O enfrentáis A mi Corera Dios mío Mía De mi vida Articuno Ay Que luz Todo está en hielo Están congelándome Dios mío Grrrr Articuno Soy Articuno El guardián del hielo Dios mío De mi vida Descargaré mi corera Sobre aquellos que os sean Intar en mi bosque Vale Muy bien Que así sea Vale Vale Muy bien En fin Vale 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 Muy bien Estoy ahora mismo En una época Bastante Vamos Este nivel Es súper complicado Vale En fin ¿Qué vas a hacer? Cristian Escapa Vale Voy a escapar Hazme caso Asqueridad No tío Asqueridad No No Fue Macho Cristian ¿Tú crees que vas a perder? Yo creo que sí Vale Voy a perder Porque vamos Esto no 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 me gusta Espera ahí Vaya Espera ahí Y ahora Usa táctica Si no me recuerdo más No Si Espera Que traje Un movimiento Si Hoja pirada Ahora Hacemos Movimiento Escavar Muy bien Perfecto Cristian Por favor Cualquier Toma Perfecto Perfecto No 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 Brahim Ataca Te lo juro Por favor Ataca Lo que tú más quieres En esta vida Perfecto Muy bien Hay de mí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay Ay Brahim Ataca No Ataca Por favor Brahim Ataca No 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 ¿Qué me está contando? Vale 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 Estoy vivo Estoy vivo Dios mío Madre mía Bofeto Lodo Ataca Brahim Te lo suplico Brahim Ataca Ataca ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dice? Ha reventado Madre mía De mi vida Bueno Bueno Ya Ya Vemos con Dios mío De mi vida Voy a perder Brahim Ataca Brahim Toma 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 Falla Pero Brahim Ataca Pero Ataca Pero Ataca Maldito Asqueroso Ay Dios mío Ataca Vamos aquí Artículo Vale Vale Me da igual Tú dale Ataca Venga Vamos Venga Vale No sé lo que está haciendo No tengo ni idea Pero bueno Voy a hacer Escavarlo otra vez Venga Vamos Vamos Toma Ostras Dios Ostras 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 Dios mío Mi vida Perfecto Mierda El polvo Toma 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 Maldita Si Articuno Pero bueno En fin Madre mía Articuno De mi vida Vamos a cargar Partida Ah Perdido Si Si He perdido Porque Vamos Esto es Flipante Articuno No es Articuno Articuno Yo creo que lo voy a decir La otra vez De papá Cuando yo voy solo Cuando yo me pase el juego Porque Vamos Articuno De mi vida En serio Me cago en la hosta Y estamos Es que Esto no puede ser En serio No pido De verdad Que Articuno No Vamos Articuno Es super Complicado En serio Tiene Aquí Así Ya está Ya está Haciendo Ya está Haciendo Vale Muy bien Fue derrotado Vale Muy bien Me parece que Me ha encontrado La salida Perfecto Y ya habéis visto Cómo es Articuno Vale No sé Cómo vencerle Vale No tengo ni idea No sé si Intentar Atacar los dos Juntos Pero Uff Estoy Bastante nervioso Vale Pero bastante 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 nervioso Porque No sé Cómo vencerle No No tengo ni No tengo ni idea Cómo vencerle No Es que no sé Cómo vencerle No No sé No tengo Absolutamente Ni idea Cómo vencer Articuno No sé Si Usa Un ataque Escavar Es que parece Que escavar El ataque Que quita más vida Y quita unos 20 Como quita una Hasta de poco Pero bueno Quita un Poquísimo Nos hace Pistola agua Y estamos En varios problemas Vale Con Articuno No sé Tendré que suelo De nivel afuera De cámara Porque Esto no Esto no puede ser De verdad Esto no puede ser Porque No Esto no puede ser Pero bueno En fin Vamos a seguir Entrando en el bosque Y yo pensaba Que la bomba Es que esto No puede ser Vamos a hacer Excavar Vale Muy bien Excavar Es que Articuno Es que Articuno Es que Articuno Es un super poderoso Tío En serio Pero bueno Vamos a seguir adelante Yo creo que lo podemos vencer Vale No me ha costado Un poco de trabajo Bueno Si subimos de nivel Si subimos de nivel No es ningún problema Vale Lo malo que es Bueno Luchar con Articuno Vale Que El nivel que estamos No es muy aconsejable De luchar contra él Porque vamos a pillar De toda la forma Pero bueno En fin Vamos a intentarlo otra vez Si no lo intentamos Otra vez En fin En cuanto a un vídeo Si vamos a intentarlo otra vez A ver si A lo mejor lo vencemos A lo mejor no Pero bueno En fin Yo lo voy a intentar otra vez Y espero Intentar ganar Porque vamos Es super fuerte Ya habéis visto Lo fuerte que es En serio Tanta vida quita Me quita un montón Pero espérate Vale 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 Venga Vamos a curarlo un poco Vale Vamos a curarlo un poquito Venga Rápido Venga Vamos a curarlo un poco Venga Brahim Es que no sé Que hace con Brahim Porque No sé si Ataca Con Bueno Es que no tengo Ni idea Con Vale Es que no sé Lo que hace Con Brahim Ahora Vale Creo que Vamos a entrar En el bosque Tenemos un frente Un poco más adelante Vale Muy bien Vale Esto lo hemos leído Ya Sin que Vale Muy bien Perfecto Viene Alu Venga Perfecto Y No sé qué No sé cuánto Venga Aquí es Articuno Soy Articuno Vale Perfecto Vale Vale muy bien Articuno Venga Articuno Yo que Yo en verdad Articuno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Bastante guay Tú te dejas ganar Y No Es que no se va a dejar ganar Es que Es que no se va a dejar ganar Pero bueno Vamos a hacer movimiento Que tenemos Que movimiento tenemos Tenemos Oh Porbo veneno Es muy buen Porbo veneno Vamos a hacer porbo veneno Porbo veneno No sabía que lo tenía Pero bueno Vamos a hacer Escavar Escavar Vamos a meternos Bajo tierra Pero bueno Aquí Ya Oseenta y cinco Bueno Tío Esto es demasiado Flippel Negrina Vale Mmm Bofetón lodo Venga Venga Ojo afirada Perfecto Dios Es que quitan Un montón De vida Espérate Un momento Es que Es flipante De verdad Quitan Un montón De vida Es que es flipante Pero bueno En fin Perfecto Lo envenenó Perfecto Por aquí Corre No Vale Vale Espérate Espérate Equipo Ahora Tácticas Quiero que escape Pero vamos La he envenenado Eso es lo que yo quería Que lo envenenase Y ahora Excavar Vamos Excavar Como me llamo Christian Escavar De aquí Pero vamos Toma Perfecto Le quita un poco De vida Bueno Le quitará Un poco De vida Supongo Seguramente Con el veneno Con el veneno Un perfecto Estamos Bastante mal Bueno Espérate No tenemos Nada No tenemos Ni Vaya Aranjas Ni nada Pues vamos A seguir Con el Excavar Con el Excavar Todo el día Es que Es súper Rápido Es que Es que Vamos Excavar Todo el rato Porque No nos Queda Otra No Que dice Ostras No Muerto Mierda No Es que Es que Es que Es que Es que El polvo Veneno Ese Y el ataque Hemos perdido Otra vez Es que Es que Vamos a perder Siempre Es que Vamos a perder Siempre Pero bueno En fin Vamos a perder Siempre Es que Es que Articuno Pues No se Vamos a No hemos Hemos perdido Otra vez Y vamos a Perder Siempre Es que Articuno Madre mía De mi vida Con Articuno En fin No se que voy a hacer Tendré que subir De nivel Afuera Pero bueno En fin Madre mía De mi vida Articuno Es un bicharraco Quis Pero bueno En fin ¿Cuántos minutos Llevamos grabando? Vale Llevamos 21 minutos Así que Vamos a dejarlo Porque Otra cosa No podemos hacer Ya sabéis Cómo es Articuno ¿Vale? Que objetos Me hemos perdido Me hemos perdido Casi todos Los objetos Madre mía Chicos Vamos a dejarlo Chicos Vamos a dejarlo Por aquí Porque Vamos a sufrir Pero bastante Vamos a sufrir Vamos Pero bastante No Lo siguiente Vamos a sufrir Porque Seguramente Que para el próximo Capítulo Haré lo que sea Para intentar Vencerle Pero bueno En fin Tendré que subir De nivel Intentar subir De nivel Lo máximo Posible Pero bueno En fin A ver lo que haré Fuera de cámara Pero bueno En fin Vamos a dejar el video Por hoy Espero que os haya gustado Dale like Suscribirse En mi canal Compartir Comentar Y todo eso No os preocupéis Que para el próximo Capítulo Lo venzo Y espero vencerle Porque Si no Vamos a tener Un gran problema Pero bueno En fin Dejármelo en los comentarios Pues una pequeña ayuda No me voy a llamar Sé que tengo que subir El nivel Lo sé Pero A lo mejor Un nivel Con una estrategia Que tengáis vosotros Pero bueno En fin Todo lo que Me engañe en vuestra cabeza Pues me lo dice Por los comentarios Y todo eso Para apoyarme En la serie Y para ayudarme Un poco Y yo lo leeré Tranquilamente Que yo siempre leo Vuestros comentarios Y todas esas cosas Así que vamos a dejarlo y tal Y nos vemos En el siguiente gameplay En el siguiente capítulo Lo que sea Así que un abrazo Y hasta el siguiente video Chao